Hay una hormona que puede hacerte sumamente feliz y se conoce como la hormona del amor o de la socialización. Incluso hay estudios que han demostrado que esta hormona falta en algunas enfermedades que hacen que las personas sean menos empáticas. Algunos ejemplos pueden ser el autismo, aunque, aunque, tengo que decirlo, esta investigación todavía no llega al 100% a saber si es una de las causas de esta enfermedad que es tan terrible para varias, varias personas. A la hormona que me estoy refiriendo es esa hormona que sale cuando una mujer da a luz y tiene que amamantar a ese pequeño o pequeña tan hermoso y chiquito y bonito que se aman nuestros hijos o hijas. Y es la hormona que en algunos hombres cuando tienen orgasmo, bueno, en su mayoría de hombres que tienen orgasmos, cuando aman a la persona, sale y hace que se mantenga cierta relación de fidelidad. Cierta relación, no dije toda la relación, y no intentan estar comprando oxitocina en mercados porque no existe, a menos que sea medicada y esta requiere receta médica. Y obvio no hace que tus hombres sean fieles, o sea que ni lo intenten. La oxitocina es esta hormona a la que me refiero, es una hormona que está en nuestro cerebro y que nos ayuda a generar mayor testosterona en los hombres, ayuda a las parejas y a las personas a tener una mayor conexión y una mayor sensación de estar juntos y pues te hace más propenso a que no dejes a las personas que amas. Tal vez por eso es la hormona que sale cuando tienes hijos, ¿no? Para que no los abandones en la calle, como cuando tienen 2 o 3 años y te pintaron todo tu cuarto y los quieres matar. Ahora, existen maneras de sacar la oxitocina para sentirte muy bien y reducir el estrés además de la ansiedad. Y estas técnicas son las siguientes. Grandes métodos para poder tener acceso a esta hermosa hormona son los siguientes. Además, como te había dicho, de hacer el amor que tanto nos gusta y que tiene que ser con una persona que ames, por eso dije hacer el amor. Otras técnicas para hacer que esta hormona suceda o que crezca en nuestro cerebro es la siguiente. Puedes regalar dinero. Cuando tú regalas dinero, disminuyes el estrés, disminuyes la ansiedad porque tienes para regalarlo, por favor que se entienda, ¿no? Y aumenta la oxitocina en tu cerebro. Otro método bien conocido es el de abrazar. Mientras más gente abraces que quiera ser abrazada, en ese momento se libera la hormona, lo que hace que socialmente hagamos un más fuerte comportamiento entre ambos. O sea, nos unamos más. Pareciera que no, pero las redes sociales también te pueden ayudar a aumentar la oxitocina. Cuando ves fotos de tus amistades o te conectas con tus amistades que hace mucho no veías, puede ayudarte a tener mayor oxitocina en tu cerebro. Como también reírte. Como siempre lo he dicho, reírse es una de las mejores medicinas del mundo y aumentan la oxitocina. Caminar ayuda muchísimo a liberar la oxitocina. Cuando tú caminas, liberas esa oxitocina, sobre todo cuando estás al sol y por lo menos unos 20 minutos. Así es como logras que se eleve. Además de hablar con gente que ames, hablar por teléfono puede hacer que abraces por la boca o por el oído a las personas que tú amas. Saber escuchar, saber decir las palabras correctas aumentan la oxitocina. Que alguien confíe en ti aumenta la oxitocina en tu cerebro y además se siente bien bonito que confíe en ti. También escuchar la música que te encanta ayuda a que se eleve la oxitocina en tu cuerpo. ¿Cómo? Comer comida deliciosa que a ti te encante. Nada más cuidado, no te vayas a sobrepasar en esta. Y ya para acabar con este segmento, la meditación. Respirar 120 segundos. Nada más 120 segundos, o sea, dos minutos. De una manera correcta, consciente y profunda aumenta la oxitocina en tu cerebro. Entonces, ya lo sabes, estos son los pasos para tener mayor oxitocina y te puede ayudar a reducir tu estrés, tu ansiedad y sobre todo, fomentar una buena relación con la gente que tú amas. Yo soy Adrián Salama. Te invito a que entres a mi página, AdriánSalama.com para que no te pierdas nada nuevo de lo que subo, ya sean podcasts, escritos o videos. Además de que nos podemos conectar y no te pierdes nada de lo que hago, como el programa de Polo Oreja a tu pareja todos los sábados o el programa de Pregúntame en Zoom todos los miércoles.